Tonto es que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día Descostar un caer Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que me atendes a él Deja su timbola Para no estar sola No te invadiré La luna quiere ser Más amante Y no cuesta ser Que sea la mujer Dime cuna de rata Hijo de la luna ¿Qué pretendes hacer conmigo? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Blanco como el lomo De placa Y no te pretende hacer conmigo de piel ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué pretendes hacer conmigo de piel? Hijo de la luna ¿Qué pretendes hacer conmigo de pie? Hijo de la luna Hijo de la luna